El Ministerio de Salud en su último informe sobre la situación del COVID-19 en Nicaragua registra un aumento de casos con respecto a la semana anterior. De manera oficial, la nota de prensa detalla que del 13 al 20 de abril de 2021 se confirmaron 57 casos nuevos. Del mismo modo, 36 personas de las que estaban en seguimiento cumplieron con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy contabilizan un total de 5.450 personas contagiadas y 5.212 recuperados. En cuanto a los decesos, en la presente semana contabilizan un fallecido atribuible a COVID-19 y explican que se presentaron otros fallecimientos de personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Desde el inicio de la pandemia totalizan 180 fallecidos. Por su parte, el Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua reportan un acumulado de 13.693 casos sospechosos verificados por el observatorio. Según el último informe del observatorio que corresponde del 8 al 14 de abril del año corriente, se reportaron 214 nuevos casos sospechosos de COVID-19 desde 10 departamentos Managua, Matagalpa, Rivas, León, Estelí, Masaya, Chinandega, Nueva Segovia, Carazo, Madrid y las dos regiones autónomas. Hasta el 14 de abril han reportado y verificado por el observatorio 3.045 muertes por neumonía o sospechosas de COVID-19. El departamento de Managua registra un 32 por ciento de todas las muertes, Masai, Matagalpa, 9 por ciento respectivamente, León, 8 por ciento, Estelí, Chinandega, 5 por ciento. En este periodo se reportan 24 nuevas muertes sospechosas de COVID-19. Desde abril del 2020 se ha dado una serie evidentes de picos epidémicos en los 7 a 14 días después de las fechas que generaron aglomeración masiva de personas como fueron el 19 de julio, fiestas patrias, gritería, navidad y fin de año, ahora Semana Santa, siendo esta una de las semanas en las que más casos se han reportado desde la finalización de la primera ola, expresa el informe del Observatorio Ciudadano. Además agregan que al 14 de abril se reporta un total de 120 muertes de personal de salud por sospechas de COVID-19 y en esta semana se reportaron dos nuevos casos sospechosos entre el personal de salud. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.